Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a una transmision mas aqui conmigo el dia de hoy Vamos a hacer una pequeña, vamos a estar el dia de hoy platicando con nuestra querida amiga Jazz Solis, ya que el dia de hoy le vamos a hacer una pequeña entrevista Vamos a platicar de cosas, de que esta viviendo el dia de hoy Ya veremos que haremos el dia de hoy Como sabran hace unos dias, bueno hace unas semanas estuve haciendo esta dinamica con mi amigo Gustavo Angel Entonces el dia de hoy nos toco hacer esta pequeña actividad con nuestra amiga Jazz Solis Y posteriormente tendremos mas invitados en el transcurso de la semana Así que denme unos minutitos, denme unos minutitos e iniciamos con esta pequeña y bonita entrevista ¡Gracias! Bueno posteriormente pues vamos a empezar a invitar a pues a nuestra querida Jazz Solis el dia de hoy Ya nada mas vamos a esperar a que se conecte Así que la vamos a empezar a invitar Esperemos que salga Esperemos que salga bien este El dia de hoy Ya que cuando estuvimos entrevistando a nuestro amigo Gustavo Angel Tuvimos ahi unas dificultades Por ahi ya tenemos algunos amigos que se estan conectando Amigo Gus, como estas? Bienvenido, ya estamos presentes, claro que si Un saludo para la chona Ok, Eduardo Montez de Oca Saludos por ahi, Ricardo Martines A Jazz A Luis Antonio Rodríguez Que muy pronto Me parece que el dia jueves Lo tendremos por aqui tambien El nos estará platicando un poco a través de su experiencia O a través de su trabajo que el desempeña Para muchas personas que no saben pues Nuestro amigo Luis Antonio El es un trabajador de un restaurante Me parece El es un bartender Entonces pues esperemos tenerlo por aqui Asi que vamos a empezar a invitar a Jazz Necesitamos que se conecte Jazz Jazz Solis Por ahi Mientras yo lo sigo chequeando por aca Asi que Ya nada mas esperamos a que Jazz A que Jazz se conecte Y claro tambien que acepte mi invitacion Porque si no la acepto pues Esto no se lleva a cabo Verdad No se que tal me escucho por alla Amigo Gustavo si me puedes ayudar Que tal me escucho Me escucho bien Que hace falta No se Ok Ok Bien Ya me aparece ahi a Jazz A probar La probamos La agregamos Y ya Vamos Bien Ya me aparece ahi Hola Ok Ya tenemos Ya me veo Disponible Jazz como estas Muy bien Y ustedes Que tal Como estan Pues bien bien Ahi andamos Este Bueno yo aqui Ando bien Todo bien Todo bien Tranquilo Pasando la cuarentena Como dicen por ahi No Así es Jazz como estas Ahora este Dame unos minutitos Ok Y como has estado Y como has estado Platícame Jazz Que has hecho El día de hoy Que hiciste el día de hoy Pues el día de hoy Pues me levanté Desayuné Una avenida Bien saludable Este Este Que mas Pues me puse Si gustas decir De donde eres Si no No te preocupes Eh Reciérdate con nuestros Eh Amigos que nos están viendo El día de hoy Y que nos estarán viendo Más adelante Ah ok Bueno pues mi nombre Es Jazmín Solí Bueno Jazmín Saray Pero Saray no me gusta Este Tengo 26 años Vivo en Iztapaluca Estado de México Y pues Que mas les puedo decir Eh Yo conocí a Ezequiel Por un amigo en común Que es aquí Gustavo Pero Yo creo que yo Acepté la solicitud Yo se la mandé a él Por Facebook Porque Tocaba en la Parada Chilanga Un par Eso no se dice Shhh Ah ya Este Bueno entonces Este Pues a mi me gusta Mucho mucho cantar Entonces Pues ya yo dije Ah pues si él toca ahí Puede que Algún día Quintemos juntos Lo que sea Metacole Allí En su trabajo Y pues ya Exactamente Así es Eh Por lo que no saben Eh Yo invité a Jaz Eh Posteriormente Porque Bueno Aparte de que es una Conocida mía Una amiga mía Aparte también Que tiene un canal Por ahí En YouTube Que es este Cocinando con jazz Algo así Más o menos ¿No? Ah sí Bueno no De hecho Fue un canal Que no fue un canal Que inicié desde hace Desde el 2011 Pero yo subía Canciones Con letras Y fotos Y así Entonces ya después Lo dejé Y pues apenas En septiembre En septiembre En septiembre del año pasado Fue que empecé A subir videos Ya más En forma Este A ese Quien le pregunté Cuál era su editor Para los videos Este Y pues ya Él pues sí Me ha ayudado Eh Pues lo que yo necesito Pues si tengo Alguna duda Y luego Él me dio Como un consejo De No pues grabar Los videos Y los cosas Que sí Se ven mucho Y también Porque me pregunté Que no hay Una pretensión De Que Puede Estar Inclusivamente Lo podemos apreciar Aquí en En la pantalla Que tiene En YouTube Entonces Pues sí Pues me gusta Así es Así que si Alguien gusta Eh Visitar El canal De Jazz Eh En un ratito más Estaré dejando Eh En la descripción Para que vayan A checar sus videos Ella como les digo Posteriormente sube Este Manualidades Sube Algunas recetas Eh Algunos consejos Didácticos Para que ustedes Lo vayan a checar Y no se enaburran En esta cuarentena Porque Al parecer Ya vamos de salida Pero pues Eh La verdad No se sabe Entonces Pues vayan a checar Contenido nuevo Contenido fresco Y pues ahí Les voy a estar Este Escribiendo En los comentarios Ahí dejándoles La descripción De el canal De Jazz Así que Vamos a empezar Con esto Así que Mi querida Jazz Esto no estaba Tan planeado Tan planeado Eh Aquella ocasión Que estoy platicando Con el amigo Gustavo Fue así Nada más Porque sí Es la primera Que vamos a hacer Esta dinámica Y espero que salga Bien Bien mi querida Jazz ¿A qué te dedicas El día de hoy? ¿El día de hoy? Sí Vaya ¿A qué te dedicas En la actualidad? No sé A lo mejor Tienes un trabajo Especial O tienes Alguna maestría Alguna profesión ¿A qué te dedicas? Ah Ok Bueno Pues soy Ingresada De la licenciatura En administración Eh Aquí en un Tecnológico Dictapaluca Este Pues ahorita Pues no tengo trabajo Pero pues yo quiero que Antes de que termine O finalizando La 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 cuarentena Pues ya Puedo conseguir Un trabajo Uno de mis trabajos En los que estoy Trabajando Es En ADO Eh Entonces me gusta Es mi empresa En la misma Trabajarí Pues la conozco Desde Desde que nací O desde Un mes antes De haber nacido Yo Mi papá ya trabajaba Ahí Entonces pues toda Mi casa está llena De ADO Entonces Pues mi sueño O mi meta Es trabajar ahí Y precisamente Por eso Este Estudié Administración Porque me decían No, no estoy Administración Vamos a estar ahí Pues ahora estoy En los pueblos humanos En el ámbito Administrativo De la empresa Y pues la verdad Es que Sí Sí me gusta De más claro Antes tenía Como que la locera De estudiar Espeñería mecánica De Tom Cris Pero dije No, no Eso es para Ahora Bueno pues Igual Me gustaría estudiar Pues en música Y consigo que canto bien Pero no también Como para Pero la música No deja Pues no importa Ya tengo mi carrera De licenciatura Ya si no deja Pues ya ni modo Pero es que finalmente Finalmente La música Es algo En lo que Trabajaría Sin Sin trabajar ¿Me explico? O sea Es que No sé cómo Explicarlo Es como Si Trabajas Trabajas En tu hobby Pues no No sientes Que es como Como un trabajo Si tiene dificultades A lo mejor Y tú las has tenido ¿No? Sí Sí Lo que te puedes Ajá Continúa Continúa No, continúa Sí, mira Pues lo que dicen muchos Lo que te comentaba Este Pues lo de la música No sale Es que muchas personas Luego dicen Que Un músico Se muere de hambre Que nunca se va a poder Superar Ni nada No es cierto eso Es un mito Es muy difícil Vivir de la música Realmente es muy difícil Pero no es imposible Si lo Si tú lo quieres Lo sueñas Lo vas a hacer Yo aún estoy en el camino Y voy logrando algunas cosas Sí me han pasado Muchas cosas así Tan Tan feas El simple hecho de Que de repente Luego ya no hay dinero Entonces hay que buscar La manera de Buscar de dónde Tener otro ingreso Pero es muy padre Como tú dices Pues no es tanto Trabajar Muy pocos Tienen el privilegio De tener ese trabajo Se puede decir Trabajar de la música Muy pocos Pero muy pocos También saben Cómo Sacar Su proyecto Su trabajo Adelante Entonces igual Si algún día Si algún día Te decides En trabajar Como cantante Lo puedes hacer Si tú realmente Lo quieres Lo anhelas Pues lo vas a hacer Solamente hay que estar Luchando constantemente Para poder Poder hacer Lo que tú sueñas ¿Cómo es? Así es Sí, sí Me parece Y como Se lo dijo En la intimidad De la intimidad Pero muchas veces Es que pues Si es una persona Que está Muy bien Que está empezando Pues Con tipos de Recursos Y es como Que hay Me pareció O sea Tú eres Que Pues ya Evitas Los videos Que los haces Que grabas Que se hace Toda la producción Y tú dices Simplemente Lo anhelas ¿No? Así es De hecho Pues esa es Esos son Los detalles De De trabajar De la música Pero como tú dices También tienes Algunas otras Preferencias También de trabajar En una empresa Conocida Por ahí Mencionada En el nombre Esperemos que nos patrocine En el video Entonces Estaría bien También Si te gusta Igual Trabajar De lo que a ti Te guste Porque al final De cuentas Cuando tu trabajo Lo haces Y te gusta Ya no es trabajo Ya es algo Que Sí Que amas Que quieres Ya no va a ser Como tanto Un trabajo Ya va a ser Ah Me divierto mucho En mi trabajo Total Pues Como te digo Es cuestión De echarle ganas Y hacer lo que Lo que uno Pueda hacer Seguimos Con más Este Leyendo más Por ahí Dice nuestro amigo Gustavo Que quien es Este Dice por ahí Que quien es Tu amiga guapa Que sea en la transmisión Preséntamela Bueno pues Para empezar A desbordar Corazones Dinos ya Soltera Casada Viuda Divorciada Con hijos Sin hijos No Soltera Sin hijos Bueno Sí Hijos Pero no Humanos Es un perro Este Y no La verdad Es que nunca Me pienso Casar Y tener hijos Mucho menos Entonces Pues sí A lo mejor Novio Sí Pero no Para llegar Al matrimonio O quizás A lo mejor Ni dan Es que tú Y ya Te ve Pero pues Yo en este Momento Si no No me doy Ni con hijos Ni casada Ni nada No está muy bien La verdad Una cosa fundamental Que yo siempre he pensado Y algunas personas Luego les he dado el consejo También Muchas personas Me lo han regresado El consejo Yo lo único Que puedo decir Es que siempre Traten de disfrutar Su vida Al máximo Si quieren salir Salgan Si quieren hacer esto Háganlo Ya habrá momento Y Tiempo Para hacerlo Lo que Lo que se puede hacer Supongamos Ya habrá momento Para casarse Ya habrá Habrá momento Para tener hijos Para tener una familia Para tener esto Entonces Yo he tenido Esa mentalidad De Lo que ahorita tienes Disfrútalo Gózalo Vive ahorita Tu presente Y después Preocúpate Por tu futuro Esa es mi ideología No lo sé Tal vez estoy erróneo Es mi ideología Como digo No todos Piensan lo mismo Pero pues Cada quien Se la respeta Entonces amigos Pues ya escucharon Jazz Solís Está soltera Así que Si algún galán Ya sabe Ahí quiere conquistar A mi amiga Jazz Solís Ya sabe Dejen los números Comuníquense Con nuestra amiga Jazz Solís Que ahí estaremos Bocando el número De ella Para que Le inviten un día A salir Y hablando De salir Jazz ¿Cómo te gustaría Supongamos Una suposición Supongamos ¿Cuál sería El motivo O el momento Para poder salir No sé A lo mejor Para echar una Hacer una charla Contigo Tomar un cafecito Ir a una cena ¿Cuál sería Tu noche Perfecta Para ti? Pues mira Puedo que varíe La situación Y depende Con quién Si es una persona Que ya Me lo quiero ligar O esa persona Ya tiene intención De que nos vayamos A ligar Pues sí Ya Yo sí preparo No sé A lo mejor Pues A compro Una cocina O le quiero No A mi casa O Pues no sé Vamos a A un parque Aquí no es un micro No sé Qué forma Se dice De aquí Vamos a pasarla A su torre bien Entonces Es como Pues sí Era un Rufo Súper caro Era O ya Sal fin Y a comer Y No sé Así que Pues no me importa En dónde vaya A lo mejor Suena mucho Claro de decir Eso de Pues no importa Dónde vaya Mi empresa Porque lo vienes Pero pues es que Yo no sé A ver O yo lo veo De otra manera Porque si no Vas a Conocer A otra Persona Pues entonces No saben Porque no hay Todo lo Especial Porque Todo Especial Y Si no Claro La vas a Conocer Especial 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 Obrillado A ver Conocer Especial Así es Sí Perfecto Pues ya saben Chavos Así que Quien quiera Invitar a nuestra Querida Jazz Solis Ya saben Ahí Platiquen con ella Échenle unos Piropos Bien Romanticón Y asado Bien Por ahí Dice Nuestro amigo Gustavo Me dicen Que si le puedes Bajar tantitito A la música Que casi No se Escucha Mi voz Ah Claro que sí Claro que sí Ahí está Bien Perfecto Ay Es mi amigo Gustavo Bien Loquillo Que es conmigo Que procede Ay Gustavo Así es Que procede Mi querida Jazz Pues nada amigo Pues invítame A unas alitas Y ya veremos No pues está muy bien Está muy bien Mi querida Jazz Está muy bien En eso De lo que tú Nos estás diciendo Tu forma de pensar Sobre el amor Y todo eso Pero bueno Mi querida Jazz Vamos a hacer Una pequeña dinámica Este Te voy a ir preguntando Algunas cositas Y tú me vas A ir respondiendo Antes de Hacer esta dinámica Quisiera yo saber Cómo te ha Tratado Esta cuarentena A ti A ti Cómo te ha Tratado Qué has hecho Qué Cómo Cómo has vivido Esta cuarentena Pues mira Esa cuarentena Pues sí Como que me dio Para abajo Porque Como te decía Pues soy egresada Y pues Yo supuestamente En este año Me iba a titular Entonces Pues ya Los plazos De titulación Pues se van A alargar más Este Pues ahorita Estoy tomando Clases en inglés Pues es básicamente Parte de mi titulación Pues me he dedicado A leer un poco A seguir recibiendo Mi novela Qué más Y pues Ya Pues esta última Semana Bueno esta semana Que pasó Pues sí hubo Un duelo En mi familia No fue por COVID Obviamente Pero Pues sí Pues ahora Siento que Se va a hacer Más difícil Esta Esta cuarentena Y pues Ya Ya no quisiera Contar más Porque no quiero Que me vean llorar No, no No, sí Está Está muy bien Sí, sí Por ahí Estuve Estuve viendo Algunas cosillas Por ahí Y este Y lo lamento La verdad La verdad Lamento Tu pérdida Pero pues Como dicen Hay que seguir Con la vida Hay que seguir Viviendo Y pues Pues vamos A seguir Bien Mi querida Jazz Bien Muy bien Mi querida Jazz Estábamos hablando Hace ratito Acerca de De lo De la música Que te gusta Cantar En un ratito Más Si nos haces El favor De cantarnos Un pedacito De lo que tú Quieras De lo que tú Gustes Por favor Para que nos Deleites En un ratito Más Pero me gustaría Saber Qué tipo De géneros Musicales Te gustan A ti Qué tipo De géneros Ya sabes Está el rock Metal Está el reggae Está el pop Está el jazz Qué tipo De música Y género Te gusta Pues me gusta Pues sí De todo Un poquito Pero me gusta Más El pop La balada Romántica Cuando estoy Decepcionada Me gusta Escuchar Banda Me gusta No me gusta La electrónica Porque me desespera El sonido Tan repetitivo O sea Me pone De mala Por eso me dicen Es que nunca Puedes al antro Al disco O así Porque siempre Ponían ese tipo De música Y pues la verdad No sé Me aturda Y me molesta Me pone De mala ¿Qué más? Pues sí Sí me gusta El ton Un poco El El Esca Casi no Porque Es casi No lo escucho El rock Sí Pero no todo Pues sí Me gusta bailar La salsa Me gusta bailar La merengue Me gusta El reggaetón Pero el reggaetón El viejito No me gusta De la una Que ahora Está muy feo Bueno A mí me gusta El reggaetón Era lo más Que como Ategú No En comillas Relájate Bueno Cada quien Cada quien No puedo decir nada Este Y pues igual Me gustan Las canciones De José 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 Pedro Jiménez Vicente Fernández O sea Sí Sí me gustan Las de la borrachera Esas me encantan Está muy bien Aparte De esos géneros Que te gustan A ti ¿Tienes algún Algún artista? ¿Puede ser musical? ¿Puede ser algún Artista famoso Que tú Este ¿Cómo se dice? ¿Lo sigas demasiado? Sea tú Seas el fan 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 De algún Artista ¿Tienes algún Artista? Pues Antes Sí tenía O puedo decir Que ahora Sigue siendo Pues mi artista Favorito Pero no es como Que la siga Me gusta mucho A ver La vida Ella la han seguido Muchísimo tiempo Mirando sus canciones Ahorita ya no Escucho mucho Sus canciones Porque Dejó de Música Ajá Bueno Dejó de música Pero sí Ella es la que Siempre Dijo que es Mi favorita Perfecto Está muy bien No Está muy bien Este Que te guste Que te guste Ese artista Yo la verdad Lo desconozco No sabría yo Quién Quién es Pero igual Nos ponemos a investigar Y lo escuchamos Y ya Pues ya Nos volvemos Los fans Por ahí Pero está muy bien Dice por ahí Nuestro amigo Querido Amigo Gustavo Que a qué hora A qué hora Sales por el pan No Ahorita no estoy saliendo Por el pan Desde hace un mes No Además El pan Me lo traen A mi casa Entonces Pues tampoco Salgo Aquí estoy Aquí estoy Sí Ya te vi Es que ando viendo aquí Ando en dos lados Ando chequeando Lo que nos escriben Y aquí Poniéndote atención Está muy bien A ver mi querida Ya después Para Vamos a empezar Este A calentar Como quien Como quien dice Por ahí Mi amigo El buen amigo Marco Velázquez Que le mando un saludo Vamos a empezar A calentar Garganta Entonces Mi querida Jazz Si nos hicieras El favor Y nos deleitaras Con alguna canción Que tú gustes Para ahora Es pronto Estaría muy padre Que Nos regalaras Ahí El palomazo Musical Así que Todos amigos Silencio Va a cantar Nuestra querida Jazz Solís Pues no sé Cual 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 ¿A qué tú gustes? ¿A qué tú gustes? A ver Voy a buscar Una Espérame Déjate Bueno Dejado por el YouTube Y ya veo Porque luego Me la sé Pero necesito Ver la letra Claro que sí Mientras Jazz Está buscando Su canción Que nos va a cantar El día de hoy Los sigo invitando Amigos Si pueden ayudarme Compartiendo Esta Pues esta Pues esta Transmisión Ya que Pues es una Transmisión Especial Como les decía Yo anteriormente Pues vamos a estar Haciendo estas Dinámicas Quien guste Igual Platique Un rato Con nosotros Bueno Posteriormente Conmigo Podemos hacer Esta dinámica Igual Agendamos Un día Una fecha Nos ponemos De acuerdo Y hacemos Estas Estas dinámicas Como les digo El próximo Cuatro El próximo Cuatro De junio Vamos a tener También Como invitado Especial A mi amigo Luis Antonio Rodríguez Alias El Pocoyo Quien nos va a estar Platicando Acerca de su Trabajo De lo que hace Sus bebidas Locas Que hace Ya que Él es Bartender Entonces Pues ahí Nos va a estar Platicando Algunas cosillas Y igual Lo vamos a cuestionar Sobre A qué hora Pasa por el pan Y todo eso Así para que Estén pendientes Igual Si quieren Dejar alguna Pregunta Para nuestra Querida Amiga Jazz Solis Escriban En los comentarios Y con gusto Pues ahorita Va a estar Respondiendo Nuestra amiga Jazz Solis No se puede Negar No puede Decir Que no Ok Perfecto Ya la Tengo Ok Ya tiene Su canción Así que Mi querida Jazz Si estás Lista Música Maestro Ok Gustavo Ok Ok Aún Ni siquiera Te tengo Y ya Tengo Miedo De perder Tu amor Que rápido Se me ha clavado Que dentro Todo Es mi dolor Es poco Lo que Te conozco Y lo pongo Todo Fuego A tu favor No tengo Miedo De apostarte Perderte Si me da Favor No me Queda Más Refugio Que la Fantasía No me Queda Más Que hacer Que hacerte Una Poesía Porque Te vi Venir Y no Dudé De Vigilidad Y te Abrazé Y puse Toda Mi Pasión Para Que te Te Guayas Ahí le sigo O ya Le paro No quiero Destrozar Sus Oídos Ok Bueno Pues ahí Como ven Ahí está Nuestra querida Jazz Que nos Cantó Un pedacito De esta Canción Me parece Que es ¿Cómo se llama? Te vi Venir De Sin bandera ¿No? Así es Algo Muy importante Quiero Recalcar He invitado A Jazz Bueno Siempre le he He hecho La propuesta De que Cantemos Juntos De que Grabemos Algo Pero no se Ha dado La ocasión Y cuando Llevamos A grabar Pues Chin Que nos Ataca La pandemia Que nos Dicen Cuarentena Entonces Ya no Pudimos Espero Muy pronto Poder Grabar Algo Con ella Y también Si se Da la Oportunidad De grabar Su voz En alguna De mis Canciones Que Yo Tengo Igual Si Jazz Nos hace El favor De Grabar De Prestar Su voz Para Algunas De mis Canciones Pues Estaría Muy Padre Pero bueno Pues vamos A seguir Con esto Mi querida Jazz Y te voy a hacer Algunas Preguntas Así que Vamos a empezar Con esto Y la Primera Pregunta Sería ¿Cómo te Definen Las Personas? ¿Cómo me Definen Las Personas? Ajá Pues Lo que he Leído Lo que me Han Dicho Pues me Concebo Una Persona Puntual Responsable Pues Buena Persona Con un Corazón Muy Grande Y Pues Pues Creo Que Pues Nada Más Ok No Gustavo No Va a cantar La Chona Ok La Siguiente Pregunta Sería ¿Cuál Es La Cosa Proyecto O Decisión Por la Que tú Te Sientas Orgullosa Pues Haber Concluido Una Licenciatura Porque Pues Ni yo Pensaba Pues Pues Lograrlo Perfecto Payasa Sangrón En Amor Algo Te Gustavo Para Gustavo Pero Cero Ya no Me Hables Te Va a Bloquear De Facebook Bueno Eso Sería Por Lo Que Te Sientes Orgullosa Y ¿Cuál Sería La Cosa Por La Que Tú Sientas Que Es El Mayor Fallo De Tu Vida Que Es El Mayor Fracaso Que Has Hecho Y Por El Cual No Te Sientes Orgullosa ¿Qué Fracaso? Quizá No 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 Siento Que Haya Con Un Fracaso Por El Momento No A lo Me Mejor Próximamente O Conforme Vaya Pasando En La Vida Pues Tenga Uno Y Tenga Que Aprender De ello Ok Perfecto Una Pregunta Muy Importante Y Creo Que A Muchas Personas O No Sé Yo En Lo General Me He 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 Ahora El Día De Hoy Te Hago A Ti ¿Cómo Te gustaría Que Te Recordara La Gente Cuando Tú Ya No Estés Aquí Me gustaría Que Me Recordaran Como La Persona Que Pues Si Está Está Difícil Pero No No Me 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 Recordaran Porque Ay Fue Buena Persona Y Ay ¿Por qué Se Fue Y Porque Eso Dicen No Siempre Pero Pues Una Persona Que Dejó Huella No Solamente En Mi Familia Sino En El País No Quisiera Irme Internacionalmente Porque Quizá No Llegué A Serlo Pero Ser Una Persona Que Dejó Huella Que Ayudó A Las Personas Que Pues Que Aportó Al Al Mundo Que Realmente Dino A Su Propósito En Esta Vida Quizá En Algún Momento Yo Dije ¿Cuál Es Mi Propósito En Esta Vida Quizá Aún No Lo Descubra El 100% Pero Si Me Me Recon Por Haber Dejado Huella Pues Aquí En México Y Pues En Mi Familia Y Que Realmente Se Sientan Orgullosos De Pues De Mí Y Que No Solamente Pasé Por Pasar En La Vida Perfecto Pues Si Muchas Personas Quisiéramos Dejar Como Quien Dice Una Pieza Fundamental Aquí En Pues En Nuestro País En Este Caso México Pues Yo Como Te O Yo Lo Personal Como Quiero Que Me Recuerden Las Personas Es Y Lo He Dicho Muchas Veces Como El Cantautor Que A lo Mejor Algún Día Fui O A lo Mejor Soy Es Como Me 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 Recordar Y Como Tú Dices Pues Esas Son Esas Son Piezas Fundamentales Para Que La Gente Te Te Recuerden No Nos Vamos A Cantar La De Recuérdame De Coco ¿Verdad? Pero Pues Algo Así Y Fuertes Declaraciones Bien Vamos A seguir Con Otra Otra Pregunta Esta Es Muy Personal Estás Como Tú Si La Quieres Decir O No Pero Para Ti ¿Cuál Sería Tu Mayor Defecto Que Tú Tengas El Mayor Defecto Que Tienes No Sé Es borracha O Sales Muchas Fiestas No Nada De Eso No Ya Ya Dejé Eso En Mi Pasado El Año Pasado Si Ya No Tomo Ya No Salgo A Fiestas Como Tal A Pachanguear Si Si Puedo Salir A Reuniones Pero Todo Con Mi Defecto Mi Mayor Defecto Es La Inseguridad No Confiar En Mi Misma Y Dejar Todo A La Desidia Y Si Lo Voy A Lograr Pero Dejo De Hacerlo O Iniciar Algo Y No Terminarlo Y Eso Es Gracias A Mi Inseguridad De Que No Me Siento Capaz De Poder Lograr Las Cosas Perfecto Pero Al fin De Cuentas Pues Poco A Poco Lo Vas Logrando Quiero Pensar Que Lo Vas Logrando Que Te Has Propuesto En Ir Logrando Tus Metas Y Todos Tus Sueños Tú Tienes Quiero Pensar Entonces Pues Sigue Como Digo Yo Siempre He Dicho Sigue Luchando Sigue Soñando En Nuestro Mundo Tenemos Un Mundo De Soñadores Todos Somos Soñadores Los Sueños Por Ahí Alguna Vez Leí La La Frase De Los Sueños Terminan Cuando El Soñador Muere Y Eso Es Muy Cierto Cuando Una Persona Muere Los Sueños Terminan Hasta Ahí Nadie Puede Apagar Tus Sueños Si Tú No Quieres Muy Bien Otra Cosa Que Por Ahí Me Gustaría Saber ¿Tú A qué Le Tienes Miedo? A La Soledad A La Soledad ¿Por qué Le Tienes Miedo A La Soledad? ¿Alguna Vez Te has Quedado Sola Para Probar La Soledad? No Y Por Eso Mismo No No Me Este Pues Sí A la Soledad Y A perder A mis Papás Eso Es lo que Más Me 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 Daría Miedo Yo Sé Que Estarían En Un Lugar Mejor Que Estarían Pero Pero Pues No Sé Eso Eso Me Daría Miedo A lo Mejor Yo Morir No Porque Pues Ya Me Muedo Y Pues Ya Pues No Sé Qué Pase Después ¿No? Pero Si perder A un Ser Querido Y A quedarme Sola Porque Perdí A mis Papás Si Me Daría Miedo No Importa Que Tenga Mil Amigos Que Esté Pues Mis Tíos Mi Familia En General Pero Si Mis Papás Me Daría Miedo Perderlos Ok Bien Vamos a Hacer la La dinámica Que te Dije Hace Ratito Esta Va a Hacer Una Dimeca Espero Hacerla Bien Porque Va a Ser La Primera Vez Que La Hago Entonces Si Pueden Bechance Poco A poco Voy a ir Mejorando Esta Dinámica Que te Voy a Hacer Ya Me La Hicieron A Mí Hace Mucho Tiempo Cuando Igual Me Hicieron Una Entrevista Mi Amigo Marco Velázquez Me Hizo Esta Dinámica Y El Día De Hoy La Voy a Hacer Contigo Te Voy a Ir Mencionando Algunas Algunas Cosas Algunas Palabras Y Tú Me Vas A Contestando Es Un Supongamos Yo te Digo Rojo Y Tú Me Dices Lo Que Piensas O Alguna Otra Palabra Como Tú Quieras Ok Ok Si me Explico Es Como Lo primero Que se Te Venga A la Mente Exactamente Ok Es Que Yo Tuve Primaria Trunca Entonces Ya Sabrá Está Bien Vamos Vamos Tiempo No se Recupera Familia Mi Mayor Amor Música Amor Profundo Trabajo Éxito Miedo Muerte Órale Eso está Eso está Que mi Joder Pero Sí Eso es Muy Cierto Eh Felicidad Todos Todos Los Días Perfecto Mundo Temporal Personas Humanos Humanos Bueno Ok Ok Bien Y este Amor Animales Perfecto Perfecto Bien No soy ningún Psicólogo Ni nada Pero pues Ya Ahí ustedes Estarán Escuchando Sus Respuestas De Jazz Si tengo Algun Trauma Avísenme Para ir al Psicólogo Así es Bien Seguimos Con 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 Cosas Por ahí Nos dice Nuestro Querido Este Amigo Nuestro Querido Amigo Gustavo Por ahí Nos menciona Que cuando Te sientas Sola Pues Está Él Y Aquí Tu Servidor Para Apoyarte Y Eso es Cierto Siempre Cuando Necesites Algo Pues Ahí Vamos Estar Gustavo Y Yo Porque Los Amigos Son Amigos Para Siempre Y Por Siempre Las Buenas Sí Muchísimas Gracias Bien Nuestro Querido Amigo Dice Por ahí Que si Nos puedes Cantar La Canción De Soñé De Soé No Me La Sé No Se La Sabe Amigo Gustavo Así Que Dime Otra Canción Bueno Amiga Jazz Pues Cántanos Otra Canción Otra Canción De Tu Repertorio Que Tengas El Día De Hoy Te Vamos A Estar Pagando Ya Sabes Que Esta entrevista Es Pagada Entonces Ok Así Que Mientras Jazz Busca Su Otra Canción Les Sigo Recordando Que Si Alguna Persona Quiere Igual Que Hagamos Esta Dinámica De Preguntas Entrevista Y Todo Eso Más Que Una Entrevista Es Una Platica Entre Amigos Entre Personas Que A lo Mejor No Conozco Muy Bien Y Pues Me Gustaría Conocerlos Más A fondo También Y Pasar Como Quien Dicen El Tiempo El Tiempo De Esta Cuarentena Porque Pues Si Ya Se Largo Mucho Ya Estamos Hasta Aquí De La Cuarentena Entonces Pues Para Pasar Un Poquito Más Estas Cosas Más Amenas Por Ahí Hace La Otra Semana Estuvimos Platicando Con El Amigo Gustavo Este Platicando Historias De Terror Cosas Que A Él Pasaron Que Extra Normal Ni Que La Mano Peluda Ni Que Cañitas Ni Que Nada Gustavo Nos Contó Exacto Ok Ah Si Tengo Cinco Tatuajes Que Tipo De Tatuaje Tiene Has Cual De Todos Tengo Tres En Las Manos Bueno En Los Brazos No Te Vamos A Preguntar Que Significan Los Tatuajes Porque Yo Sé Que Una Persona Que Está Tatuada Le Choca Que Le Digan ¿Y Qué Significan Tus Tatuajes Yo No Tengo Problema En Decirlo Bueno Está Bien Pero Sí Pero Cuando Queda Repetitivo Sí Es Fastidioso Sí Ya Estoy Lista Disculpa Ok Va Mi Querida Jazz Échate Tu Siguiente Palomazo Y Por lo Menos Media Canción Hasta Que Se Corte No La Cortes Luego Luego Estamos Escuchando Bien Chido Bien Acá Y Tú Así Que Está Bien Juan Mom Esta la Canté Creo que Gustavo Escuchó Cantar Esta Canción Déjale Bajo Mi voz Podrás decir Que fue Un Fecaso Hasta Negar Que Lo Intentamos Dime Acaso Si No Te Gusto Cuando Te Hacía Extremecer Entre Mis Brazos Está Fallando La Memoria Te Juraste Ahora Lo Ignoras ¿Cuál Era Tu Intención Si No Era Por Amor Por Te Hablos Me Tocaste El Corazón Supiste Hacerme Mal Mataste Mataste De 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 Todos Mis Sueños No Sé Por Qué Me Llevaste Hasta El Cielo Para Después Abandonarme El Su No Supes Hacerme Más Me Diste Directo Tení La In Cielo Te Felicito Pues Tu plan Salió Perfecto Ya me perdí Bien, mi querida Jazz Aplausos para Jazz Oye, Jazz, cantas muy bien No sé por qué no Estás dedicado a esto Me bajarías la chamba a mí No, cantas, cantas, cantas Muy bien, cantas muy bien Yo algo que siempre He dicho es que las mujeres Pues vaya, tienen el don para cantar Es una facilidad de que las mujeres Puedan cantar, o sea Todas las mujeres pueden cantar Es más difícil que un hombre Sepa cantar, pero pues Te felicito muy, muy, muy bien Bien, mi querida Jazz Gracias ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? Que ya deberías de cantar tú también Cántate una No, 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 no El día de hoy Esperamos que en un momento En un momento Lo podamos hacer No es por ser payaso Ni mamón, ni sangrón Como dice mi querido amigo Gustavo Pero estamos entrelazados Entonces es muy difícil Ella se va a adelantar O yo me voy a adelantar Entonces es difícil Pero igual en un momento Igual en vivo Hacemos algo Ya presencialmente Y lo compartimos Para todos ustedes Como te digo Jazz Pues está todavía la invitación Todavía están los planes De grabar algo contigo Espero que muy pronto Podamos hacer Alguna colaboración Y sería un gusto Este Tener ahí tu voz Grabada En En dueto conmigo Así es Y por ahí Si mi amigo Gustavo Dice que por qué no Que antes el día de hoy Pues Este ¿Cómo se llama? No porque la entrevista Es para ella No para mí Entonces Yo soy el entrevistador Y ella es la entrevistada Así es mi querida Jazz Está muy bien Ah Algo muy importante A ver Quiero que me platiques eso De Ahorita que estamos hablando De la música De cantar Y todo eso Por ahí me mencionabas Que habías ido Este Al restaurante Este Cuyo nombre No vamos a decir Porque pues Está bien Entonces Fuiste a ese restaurante Donde hay karaoke Un restaurante Que hay aquí En Vistapaluca Fuiste para allá ¿Qué te pareció El lugar? Me mencionabas Que Habías cantado Y que no ganaste Porque entraste En un concurso No ganaste Quedaste en segundo lugar ¿Qué pasó? A ver Platícanos tu experiencia ¿Qué es lo que viviste? ¿Qué es lo que pasó? Ese día Y yo no estuve Era la primera vez Que había ido Creo que fue El aniversario Entonces Pues se llenó De mucha gente Hicimos reservación Y todo Pero Yo iba a ir Porque Bueno Mis amigos Y yo Pues para pasarla bien Y todo Y yo Yo no sabía Que había karaoke Y hasta que empezaron A anunciar No Pues que quiera cantar Que no sé qué Y mis amigos Y mis amigos Me dijeron No Pues vete a cantar Y que no sé qué Y ya yo dije Ah pues Entonces Pues ya elegí Mi canción Y todo Pero Pues ahí Se gana Pues por aplausos Y que no sé qué Y pues ya La primera vez Pues si no Pues canté Súper Bien Y pues ya Todos aplaudieron Y no sé qué Y pasé la siguiente ronda Y todo Después Canté La que te decía Que ¿Por qué me hacen llorar De Juan Gabriel? Y pues sí También Siento que me la rifé ¿No? Echándome flores Y Y te Había un señor No sé cómo se llamaba Creo que Kevin O terminaba su nombre El Entonces Mis amigos Se confundieron Porque Pensaron que habían Dicho Jasmine En vez de Agustín O no me acuerdo El nombre Y pues Él ganó Entonces Pues mis amigos Me dijeron ¿Por qué? ¿Por qué ganó él? Si nosotros Votamos por ti Que no sé qué Todo Todo el bar Se puso a A gritar tu nombre Y que no sé qué Yo dije No Pues ya ni modo Entonces El otro Cantó La de No De Alejandro Fernández Y pues Pues no cantaba mal No cantaba feo Pero pues yo Tuve que haber ganado Pero sí Así fue Y la segunda Vez Que fui a escena Fui con mi hermana Y dos amigos Y ahí sí Pues que te echas El bailecito Pues que te Sí Que bailas El Noa Noa Con lo que Y pues igual Ahí fue que Que bebí día gratis Casi casi Pero En Ya en el concurso De De Karaoke Que fue en el que Estuvo este Gustavo Que fue ahí Donde lo conocí Pues sí Ni siquiera Creo que pasé Ni al segundo lugar Ni al tercero Y sí Yo dije A ella decepcioné A mi amigo Y lo acabo de conocer Así fue mi experiencia En ese lugar Cuyo nombre No decimos Cuyo nombre No decimos No decimos Porque le tenga Yo odio O algo así Sino porque Pues ya sabes Cada quien Es exclusivo De su nombre Y todo Y pues no le vamos A hacer promoción Publicidad ¿No? Este Ok Cuando a uno No le hacen Entonces pues ¿Para qué le hacemos Publicidad? A ningún restaurante Le hacemos publicidad Al menos que pues Hablen con nosotros Y todo Pues ya hacemos Una publicidad Aquí bien Chida ¿No? Ya sabes Pero está bien Te comentaba yo Hace Hace ya un tiempo Que Te decía Este Bueno acerca De lo que me estabas Platicando Como te había dicho Pues no estaba yo Ese día Porque si no yo Si hubieras pasado O así Es que ya los jueces No No saben Nada más se van No saben Musicalmente hablando No saben No saben Calificar Voy a Voy a decirte Un mito Bueno una ¿Cómo se dice? Un secreto Que ellos tienen Y por ahí Gustavo A ver si no me demanda Porque pues Ya sabes Gustavo es Parte del team Yo antes era de ahí Pero pues ya no soy de ahí Ya este Tomé mi rumbo Este Igual les mando un saludo Por ahí ¿No? A los buenos amigos Pero pues este Un secreto que Ahí luego Ahí luego tenía No sé A lo mejor miento No sé si ahora Todavía lo siguen haciendo Tendría yo que ir Algún día Para ver Si si lo siguen haciendo La situación es esa No sé cuántas personas Fueron ese día Que fuiste tú Y que no ganaste Creo que eran Las que participamos No tú Este Conocidos tuyos Ah ya Pues Cuando Quedé en segundo lugar Éramos como Siete personas Y cuando Conocías ¿Y de la otra persona Te diste cuenta De cuántas eran? Si si traía porra No pero te diste cuenta Cuántos iban con él Si 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 eran bastantes Es que por lo regular Casi cuando les dan El premio Se los dan A quien tengan Más Más gente Más gente Para repartir Esa Eso Es una estrategia De marketing Se puede decir Lo reparten Entonces como Pues ya se va a acabar Pues piden más Pero ya Ese ya es Con costo Y todo Entonces por esa razón Luego a veces Lo hacerán así A lo mejor mierto A lo mejor no Llegó a pasar eso Y luego el DJ Tiene alguna influencia Por ahí Le dicen al DJ ¿Cómo ves? ¿Quién gana? Y ya el DJ escoge Y dice Ah gana ese Entonces Si ese día estuvo De DJ Gustavo Ya sabes por qué No Él estaba afuera Él estaba de Este Desguardando el lugar Como un buen policía Sí Desde afuera Me estaba echando porras Y no me ayudó a ganar Sí Sí Pues sí Son cosas Son cosas Que 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 pasa ¿No? Este Pero lo importante Es que te hagas divertido Que te hagas divertido Que te la hayas pasado bien Y Lo importante No es ganar Lo importante Es Desaburrirse Y perder el miedo Porque muchas personas Ya te habías presentado Alguna vez En alguna dinámica Como esa De karaoke O que Mucha gente Te escuchara Sí Ya Sí Ya Ya había estado No sola Pero sí Con personas Entonces pues Tenía como esa seguridad Pero Ahí en el karaoke Pues Me tocó cantar sola Sí me dio pena Pero ya En el momento Que cantas Pues Estás enfocada Y pues Se te olvida Las personas Exactamente Dice Dice Gustavo Pinche DJ Todo güey Que estaba Ese día Qué bueno Que yo ese día No estaba Porque Pues no Y sí Fíjate que Estando Ahí En ese lugar He escuchado Muchas personas Que cantan Muy bien Personas Grandes Adultas Jóvenes Hasta niños Entonces Es muy padre Conocer esa O sea Esas voces Tú no sabes Que algún día Vas a conocer Voces así Desde pequeños Hasta adultos Más adultos Es muy impresionante Escuchar Y como te digo A mí me llegó a pasar Escuchar Pues imagínate Yo estuve trabajando ahí Tres años Entonces Escuché de todo Entonces Ahí conocí Muchas personas Que al día de hoy Pues ya Somos Como quien dice Amistad Y todo Pero pues así Los escuché Cantando Y todo Y Es muy Es muy Es muy Este Muy agradable Conocer Ese tipo de personas Y yo en lo personal Yo cuando escucho A una persona Que canta muy bonito Que canta muy padre Y se puede decir Que hasta mejor que yo Yo me acerco Y lo felicito Oye brother Este Cantas muy padre ¿Cómo te llamas? No Que Órale Estaría chido Este Algún día hacer algo Y todo Y como te digo He hecho Amistades así Por escuchar así A las personas Cantar ¿Cómo ves? Muy bien Sí Por ahí Puede que Conocas La persona Que te va a representar Toda la vida Encuentras Tu pratocinador Exactamente Yo todavía No lo he encontrado Sé que está por ahí Pero pues algún día Lo encontraré No pues sí Este Está muy bien Todo Este Pues esto Esto de Estar cantando En estos restaurantes Pues aquí en esta peluca Pues es el único Que se puede decir Que es el único Que hay En Chalco Pues Hay más En Chalco hay más Este Igual Muy conocidos Por ahí Y pues igual Y alguien que guste ir Aquí a Iztapaluca O Chalco Pues están Pues vayan a checarlos ¿No? Ahora que levanten la cuarentena Estaría muy padre Ir a A tomarse unas frías O como ves Jazz Así es Insistiría Muy bien Así es Mi querida Jazz Pues dime Cuéntame Que Que Como te ha parecido Esta Tardecita Tarde noche Que hemos tenido Este Tú y yo Platicando ¿Qué te ha parecido? Pues Muy bien Y la verdad Es que Digamos que es Mi primera Como Entrevista Como te decía Hace rato Estaba nerviosa Porque me preguntan ¿Y a ti entrevista De qué te van a hacer Si no eres famosa Si no eres Como ¿Quién para que le hagan Una entrevista? Y así Pues es que va a ser Como tal Una plática Y pues sí Así Estás siendo ¿No? Pues una plática Y pues sí Está Muy muy amena Y pues te agradezco Pues La La invitación Claro Está muy bien Como te digo Este Pues sí Muchos dirán Ay es que Nada más Platican de esto Ay Qué aburrido Yo por ahí Estuve publicando Que era Una como Pequeña entrevista Yo la verdad No soy Entrevistador Ni nada Como tal Yo soy un músico Entonces Pues no tengo Ni idea Pero pues Como que dice ¿No? Muchas personas No Supieron Hacer entrevistas Hasta que Lo empezaron a hacer Y por qué no Lo empiezo a hacer Aprendo Y igual Quién sabe El día de mañana Te conviertas En alguien muy famosa Jazz Y yo diga Ah yo le hice Una entrevista Hace mucho tiempo Cuando Gustavo le dijo Que era bien mamona Bien payasa Sandrona Sí Me acabas de leer La mente Exactamente Y es un gusto Es un gusto La verdad Como te digo Yo Hacer esto Hace una semana Lo hice con Gustavo Estuvimos bien tranquilos De hecho Con él sí Nos alargamos Hasta las 11 De la noche Pero porque Estuvimos platicando Cosas diferentes ¿No? Más que nada Era una Transmisión Entre amigos Que algún día Lo quisimos hacer Una vez Este Y estuvo muy padre Estuvo muy padre Me gustó Y dije Pues está muy bonita La idea Invitar a muchos amigos Que conozco Y pues Esperemos que esto Después Quién sabe Armo mi estudio Igual los invito Otra vez Y hacemos una Transmisión Ya más profesional Y todo Porque como te digo De cosas pequeñas Se hacen cosas grandes Entonces Estaría muy padre Y a ti Te quiso Entrevistar O hacer esta plática Más que nada Pues eres mi amiga Quería yo conocerte Un poquito más Aparte Pues también Tiene algo Que influye Como dije Hace Un ratote Pues eres Youtuber Haces contenido En Youtube Te dedicas a hacer contenido Entonces Pues es importante Saber Qué es lo que piensas Que Otra forma De pensar A lo mejor A lo mejor tú me dices Otras cosas Sobre Manualidades Cocina Todo eso Cuando yo sé Sobre música Y todo eso Entonces son cosas Muy diferentes Y por ahí Y por ahí Como te digo Vamos a tener Varios invitados Por ahí está Nuestro amigo Luis Antonio El bartender El bartender También de un restaurante Próximamente Vamos a tener También a un DJ Un DJ Aquí Vamos a tener Vamos a tener También a un escritor Un escritor Y bajista También es músico Entonces Vamos a tener Varias cositas Y espero También Pues sí Hacer Hacer estas dinámicas Igual Invitar a todas las personas Que ahorita Estén viendo Que se conecten Y que vean Estas cosas Y ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Esta idea loca Que tuve No Pues está bien Próximamente En el futuro Cantantil Que estamos Entrevistados Te voy a decir Que iba yo a entrar A trabajar Como Este Locutor Wow Este Pero no tengo O sea Yo no Yo no sé Nada de locución O sea No sé qué hacer Igual ahorita Pues esto me puede servir Para entrenar Y todo eso Pero no sé Nada de locución Este Queda igual Aquí en Ixtapaluca No voy a decir el nombre Porque también No nos patrocinan Y nos vayamos a meter En problemas Envíe la solicitud Y todo Y me empezaron A preguntar Que de dónde era Que a qué me dedicaba Que cuántos hijos tenía Que no sé Y yo así de ¿Qué? ¿Pero por qué me preguntan eso? ¿Qué onda? Entonces Fue muy raro Fue muy raro Y pues ya no hace P ni nada Entonces Ya no envía nada Pero pues sí Estaría muy padre Este Está en mis planes Hacer un Un podcast Así se dice Oh Estaría genial Este Pero espero Próximamente Estar trabajando Para poder Como te digo Armar De Armarme de Cositas Para poder hacerlo Este Ya profesionalmente E invitarlos A todos ustedes Este Ahora sí que Que vengan A la entrevista Aquí en la casa O Ya veremos A dónde la hacemos Oh Sin tareas Genial Hay apuntamientos Así es Algo Otra cosa Que quieras decir Jazz Antes de que Nos pasemos A retirar Pues Pues gracias A los que Se estuvieron Conectando Gracias Igual A mis amigos Que están Estuvieron al pendiente Aunque sea Aquí Un Unos minutos No se quedaron Toda la entrevista O toda la transmisión Quiero Agradecerles Porque Son los que Siempre han estado Apoyándome En En estos Ámbitos De la música De YouTube Que Que me preguntan Este Y qué vas a hacer Y que se preocupan Este ¿Por qué no he subido Videos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Son los que La verdad Valen mucho la pena Igual Este Pues los considero Mis fans Bueno No fans Pero Los considero Este Pues amigos Incondicionales Que siempre Están ahí Pues quiero Agradecerlos Y todavía Están ahí Quiero Mandarles Un abrazo Quiero decirles Que espero Que estén bien Que pronto Los volveré A ver En Terminando La cuarentena Y pues igual A todos Tus amigos Que nos estén Viendo Conocidos Igual Muchísimas Gracias Por tomarse El tiempo Y la dedicación De Pues de Comentar De O no Solo de Comentar Sino de Verlo Y quedarse Aquí Un Un tiempo Y Querer saber Más de Esta Simple Desconocida Este es Un humano Y ahora Ya tienes Fans Ahora ya Tienes Fans Vas a tener Más Admiradores Así es Entonces Pues muchas Gracias Yás Por estar El día De hoy Aquí Aquí Conmigo Aquí Con nosotros Con todos Nosotros Platicándonos Algunas Cositas Tuyas Personales Puedes decir Algunas Cosas Divertidas Chuscas Por ahí Que estuvimos Haciendo Muchas Gracias Por haber Aceptado También Por haber Aceptado Esta Esta invitación Y Como digo Pues esperamos Muy pronto Hacerlo Ya un poquito Más profesional Y todo eso Y ya Por eso Échale ganas En YouTube Para que te hagas Más famosa Está bien Aquí Dice mi amigo Próximamente Muy conocida Gracias Así es Pero Muchísimas Gracias Un punto Rápido Rápido Un punto Decías acerca De lo de YouTube Subiendo Videos Tú que ya Estás en este Lago De subir Videos Este No sé Si estás En la misma Situación Y todo Porque a mí También me dicen ¿Cuándo vas a subir Video? ¿Cuándo vas a hacer Esto? De los Chilangos Vlogs Y este El otro Como sabes Pues yo Pues como sabes Yo tengo Dos canales El mío Y el de los Chilangos Vlogs Entonces Yo luego les comento Pues es que es difícil Grabar Con todo el equipo Con todo el team Se puede decir Con todos mis familiares Que todos quieran Entonces es muy difícil Y luego estar Haciendo los videos Preparándolos Y todo eso Y luego para que nada más Lo miren dos personas Y todo eso Y si es desgastante O tú ¿Qué has vivido Acerca de De todo esto? ¿Qué? A ver Cuéntame ¿Qué es lo que has vivido? ¿Por qué no? ¿Por qué razón no subes Luego videos? Ok Pues sí Mi primer Pues desmotivación Es que llega A muy pocas personas A veces sí Cuesta mucho trabajo Porque al principio Pues grababa mis videos Hasta con celulares Prestados De mi hermana De mi mamá Este No siquiera Ni sabía Cómo En el programa Que Que me enseñaste Y pues Sí Sí es difícil Aparte Pues mi familia Pues me ayuda A grabarlo Mi mamá Las recetas de cocina Pues son las que Mi mamá O mi hermana Me ayudan Este Pues sí Sí es muy complicado Aparte Tener que comprar Pues utensilios En este caso Para que se vean Prejudables Comprar Este Pues material Invertir en Este Pues en cosas Que no Pues que no tienes A la mano O ingeniértelas Pero sí Sí es muy Complicado Esto de YouTube Antes A lo mejor Si Si hubiera Seguido Mi canal De YouTube Y continuar Con mi continuidad Desde Desde el 2011 Pues chance Y pues tuviera Más Pero pues Lo Lo dejé Porque Pues sabía Que solamente Pues era Pues un juego No sabía Que se ganaba Dinero Pero pues Aún así Es muy complicado Aparte A mí me da Muchísima pena Que vieran Mis videos Así de Una ocasión En un cumpleaños Pusieron mis videos En la pantalla Y yo así Dije ¿Por qué los están Viendo? Y uno Me dijo ¿Pero por qué No quieres Que los veamos? Y para eso Los están subiendo Pues para generar Vistas ¿No? Y yo dije No Pues sí Pues ya Me tragué Mi pena Y pues ya Ahí estaba Viéndolos Así es Pues por Tu familia Pues te pueden Decir Que le pongas Que le quites Y que me Tuve un Este Un amigo Que me dijo No pues Modifica Es como Del otro Tuvele más El audio Más este Más continuo En la explicación O sea Que no se corte No sé Pero sí Es que es muy Muy complicado Aparte Yo hablé Con una chica Que Bueno contacté Una chica Por Instagram Que ella Cuando la conocí Tenía 400 Suscriptores Y ella ahorita Ya tiene 15 mil Suscriptores Y yo le pregunté ¿Cuál Era su método Para subir Y me dijo Que aquí La opción Es Hacer Este ¿Cómo se llama? O sea Grabar videos Con otra persona Se me fue la palabra Colaboración Ándale Hacer colaboración Con personas Que tengan Más suscriptores Este Me conviene Tus videos Y obviamente Pues va subiendo Suscriptores Y pues Como tal Pues el único Que hace videos De YouTube Que conozco Va a hacer esto Entonces Pues digamos La única colaboración Que podríamos hacer Pues sería Cantando O no sé O una de que Yo te invito a cocinar Y tú lo subas A tu YouTube Y así Y así pues Bienvenido La gente Que te conoce Pues me va a conocer A mí Y viceversa Así es Sí Igual Y puedes invitar Este A ¿Cómo se llama? A la rubia Margot Y a la cepillona Y todo eso Entonces No hay ningún problema No hay ningún problema Este Pero sí Como dice Gustavo Es cuestión De De Todo eso Cuesta trabajo Y Pero pues El día de mañana Todo eso Rinda frutos Y es muy Muy cierto Pero pues Hay que Hay que seguir Haciendo lo que nos gusta Igual Como te digo Este Igual si quieres Seguir subiendo videos Pues sube Tus videos Y todo Muchas personas Lo vemos Bueno yo En lo personal Yo los veo Veo Tus videos Estuve viendo ahí Lo de las crepas Que hiciste La receta Que hiciste También Acerca de La gelatina Que hiciste Una gelatina Estuve viendo ahí Esos Esos videos No recuerdo El último El último video Que hiciste Pero sí lo vi O sea Todos Todos los videos Los andamos viendo Y es muy bueno Algo que quieras Más que Otras Y pues eso es Mirarse Y pues finalmente Pues darte las gracias Una vez más No pues muchas gracias A ti Yas Por haber aceptado Y como te digo Espero este Próximamente Muy pronto Este Que salgamos Esta Esta cuarentena Hacer Hacer Y grabar Algo contigo Espero muy pronto Hacer eso Y este Igual Te deseo Todo el éxito Muchas bendiciones Para ti Para tu familia Que te cuides Demasiado Y sabes Que cuentas Aquí con un servidor Para lo que necesites Y muchísimas Gracias Todo es Mutuo Bueno pues Mis queridos amigos Vamos a llegar Hasta aquí Este Esta Esta pequeña Transmisión Que tuvimos Con la invitada especial El día de hoy Yas Yasmin Solís Fuertes Los aplausos Para nuestra Amiga Yas El día de hoy Estuvo con nosotros Muchas gracias Yas Por permitirnos Escuchar Algunas cosas También Por ahí Muchísimas gracias A nuestros amigos Gustavo Ángel Que estuvo ahí También comentando Cosas Que no tenía que comentar Pero estuvo comentando De indiscreto Gracias También Y bueno pues Amigos Hasta aquí Vamos a dejar Esta Pequeña transmisión Espero que les haya gustado Recuerden que En un momento Estaré dejando El enlace Del canal De Yas Para que vayan Lo chequen Y este Y la sigan Allá por también Si quieres decir Tus redes sociales Todo lo que quieras decir Dilo ahorita Ok Mi página de Facebook Es Has Con doble A Z Solís Oficial Bueno O F O F Mi Instagram Mi Instagram Hasolís Y mi canal De YouTube Es Hasolís Así es Para que me sigan Ven Todo lo posteo Todo subo Hasta cuando me despierto Voy al baño No eso no Pero todo subo Bueno pues vayan Siguiente transmisión Recuerden que Próximamente Va a estar El día Jueves Tendremos De invitado especial A nuestro amigo Luis Antonio Rodríguez El bartender De Por ahí Un bar también De Ixtapaluca Para que lo conozcan Y sepan Sobre la profesión Sobre el trabajo Que implica ser Un bar Un bartender Por mi parte Ha sido todo Muchísimas gracias A nombre de De yo Y ahí De nuestra amiga Jazz Solís Damos por concluida Esta transmisión Que tengan Excelente noche Y nos vemos Hasta la próxima Muchísimas gracias Jazz Nos vemos Bye Excelente noche Bye Bueno pues amigos Como ustedes vieron El día de hoy Estuvo nuestra amiga Jazz Solís Quien guste Seguirla Estaré dejando Sus En los comentarios Para que vayan A seguirla Realmente vayan A seguirla Hace mucho contenido Muy bueno Muy práctico Y estaría muy padre Que vayan a checar Sus videos De YouTube De YouTube Por mi parte Ha sido todo Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao